25, izquierda 7, para 25, izquierda 7, derecha 7, izquierda 6, 25, para izquierda 7, 25, izquierda 5, sucia, 25, izquierda 7, para derecha 5, sucia, con bote, para 50, izquierda 6, 25, derecha 7, 50, derecha 6, 25, derecha 7, 25, derecha 6, izquierda 6, para derecha 7, izquierda 5, con bote, para derecha 7, 25, derecha 7, 25, derecha 6, con bote, izquierda 7, derecha 7, para derecha 7, para 25, izquierda 2, 50, derecha 7, para izquierda 6, derecha 5, larga, para izquierda 7, ojo, derecha 1, 25, izquierda 7, larga, 50, para derecha 7, izquierda 1, 50, derecha 5, se cierra, para izquierda 7, izquierda 4, derecha 3, se cierra, se cierra, para izquierda 4, 25, izquierda 5, derecha 7, 25, derecha 7, larga, 50, izquierda 2, 25, derecha 4, izquierda 4, para 25, izquierda 3, derecha 7, derecha 7, izquierda 2, derecha 6, 75, para en las casas, izquierda 7, para derecha 7, izquierda 7, derecha 7, 50, para derecha 7, larga, para frenando, para frenando, para frenando, para frenando, derecha 2, 25, izquierda 6, 25, derecha 7, 25, derecha 7, 25, izquierda 7, derecha 7, derecha 4, para izquierda 7, derecha 7, para izquierda 7, para izquierda 4, crucen, izquierda 2, para frenando, derecha 7, derecha 7, derecha 7, para izquierda 7, derecha 7, derecha 7, para izquierda 7, derecha 4, no ras, 50, 50, para izquierda 7, 50, para izquierda 7, 25, para izquierda 7, 25, derecha 7, 25, derecha 7, 25, para derecha 4, no ras, 25, 25, derecha 5, no ras, 50, derecha 5, 50, derecha 7, para izquierda 7, ojo, frenando, izquierda de 1, derecha 7, rasante recto, para derecha 7, izquierda 7, 100, para derecha 5, 25, 25, izquierda 5, con derecha 6, para 25, derecha 4, para izquierda 5, larga, 25, izquierda 6, ojo, derecha 1, 50, izquierda 7, 50, para izquierda 7, 50, para izquierda 5, no ras, 75, para izquierda 7, 75, izquierda 7, 50, para derecha 7, la chican, derecha, izquierda 5, 25, derecha 7, izquierda 7, izquierda 5, derecha 7, 50, para derecha 2, 50, derecha 6, con botes, 25, izquierda 7, 25, izquierda 7, derecha 7, para izquierda 7, otra derecha 7, 100, derecha 6, larga 6, larga, 25, izquierda 2, larga, 75, izquierda 2, larga, otra izquierda 2, larga, derecha 5, derecha 7, izquierda 7, izquierda 7, 75, para izquierda 5, 25, derecha 3, izquierda 7, para derecha 3, para izquierda 6, derecha 7, para izquierda 4, 75, para izquierda 7, 25, derecha 5, larga, 75, izquierda 4, venga, para izquierda 4, izquierda 5, después izquierda 7, 150, para izquierda 5, para izquierda 5, sucia 100, derecha 1, derecha 1, derecha 1, se paró, venga, ahora izquierda 1, 25, izquierda 5, derecha 6, derecha 1, bien, 50, meta, venga. ¡Uuuh! ¡Chau!